A fin de refrendar el compromiso con la salud de la niñez del Estado y en el marco del aniversario de fundación, se llevará a cabo el décimo congreso del Hospital Infantil de Tlaxcala. Estará dirigido a médicos, paramédicos, personal de enfermería, estudiantes interesados en la capacitación del área pediátrica, señaló René Farfán Quirós, director del nosocomio. Recordemos que el hospital se inauguró el 30 de abril del año 2007, entonces vamos a tener nuestras actividades académicas previas a nuestro aniversario para poder refrendar nuestro compromiso con toda la niñez tlaxcalteca, mediante la capacitación de nuestros médicos, tanto del hospital como de todo el Estado. Vamos a tener un congreso de talla nacional. Del 19 al 21 de abril, los especialistas se actualizarán en nueve sesiones que abordarán tópicos de la salud de la infancia, así como cinco talleres relacionados con detección de trastornos del neurodesarrollo, fórmulas lácteas, por mencionar algunos. Donde vamos a traer profesores tanto del Estado como nacionales para impartir pláticas sobre neurología, medicina de urgencias en pediatría, infectología, lo que es también neumología, gastroenterología, y vamos a tener esas actividades además de algunos talleres que también se van a llevar a cabo durante esos tres días. Es un hospital de alta especialidad que, a 10 años de creación, se ha convertido en referencia para la región, ofreciendo atención médica gratuita en las 12 áreas pediátricas. Los vamos a atender para neurología, gastroenterología, infectología, lo que es psicología, urgencias. Atendemos a los niños muy graves acá en el hospital. Tenemos una terapia intensiva grande para atender a este tipo de pacientes, una unidad de terapia intensiva neonatal, así como la consulta externa. Entonces, realmente el hospital refrenda su labor asistencial y de compromiso con la salud de los niños tlaxcaltecas, para tratar de darles lo mejor que se puede con la mejor tecnología. El décimo congreso se desarrollará en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.